Trabajo debido a las fuerzas gravitatorias Dice Cuando un cuerpo de masa M se mueve de un punto a otro en el seno de un campo gravitatorio creado por otro cuerpo, se realiza un trabajo ya que el desplazamiento tiene lugar bajo la acción de una fuerza, la fuerza gravitatoria ¿Está claro? Como su valor cambia en cada punto, para conocer el trabajo tenemos que integrar Dice que es la integral desde un punto inicial a un punto final D, el trabajo es la fuerza con respecto al desplazamiento porque depende del punto en el que esté Si sustituimos la fuerza por la expresión de la fuerza gravitatoria G por M por M partido R cuadrado por el vector unitario que tiene la dirección de la fuerza Si hacemos esta integral, vemos Bueno, para remachar para el que no sepa integrar Sería la integral de menos 1 partido R cuadrado Que es menos R elevado a menos 2 Integrar R a sumar 1 y dividir entre el mismo número R elevado a menos 1 Menos con el menos este que quedaría aquí debajo se simplifica Entonces quedaría G por M por M partido R desde I hasta F Es decir, que la expresión es solo quitar el cuadrado de la... ¿Vale? Entonces el campo gravitatorio es un campo conservativo Porque el trabajo realizado por las fuerzas del campo gravitatorio Depende solo del punto inicial y final Y no de la trayectoria seguida Ya, pero bueno, yo lo he hecho aquí aparte ¿Vale? Pero que lo que has hecho con él Pero... O sea, que de aquí es lo mismo, ¿eh? ¿No? Estos son constantes y salen de la integral Lo único que tengo que integrar es 1 partido de R cuadrado Con esto queda que el trabajo de I hasta F Es la energía que tiene en el punto final Menos la energía que tiene en el punto inicial Si la variación de energía del cuerpo no depende del camino que lleve